La diputada Sonia Britoa del Movimiento al Socialismo denunció que en realidad la actitud de la gobernadora del Centro de Orientación Gemenina de Obraje. En realidad hoy por segunda vez fueron a buscar de conversar esta comisión, buscar de ingresar al penal de Obraje para visitar a la ex jefa de gabinete, Diego Morales, a Patricia Hermosa, pero en realidad no lo permitieron una vez más ingresar. Pareciera, Brito ha dicho, pareciera que aquí se estuviera ocultando algo en el recinto porque no quieren que vea a Patricia Hermosa. Y esto es lamentable, esto es lamentable y a esto ha debido denunciarse hace tiempo al tema de derechos humanos porque aquí en realidad hoy no le están permitiendo ingresar para saber en qué condiciones se encuentra. Y mucho menos que ellos son diputados. Entonces es lamentable, yo no sé, por eso Sonia Brito ha dejado entrever que va a pedir la destitución de la encargada de este Centro de Orientación Gemenina. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado respecto a este caso la diputada Sonia Brito. Podemos denunciar esta actitud vergonzosa de la gobernadora de este centro penitenciario que al parecer está ocultando algo y no quiere que veamos a Patricia Hermosa, cómo está su situación de salud, no quiere que tengamos una conversación, vulnerando una atribución constitucional que tenemos los diputados de fiscalizar a los órganos del Estado. Este es un acto por segunda vez que hay una actitud poco amistosa con la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a interpelar, nosotros vamos a interpelar a las autoridades, a cuestionar y vamos a pedir la destitución de estas personas que no están permitiendo la entrada a los diputados. Ahora es la segunda vez que ustedes intentan, es la segunda vez, es la segunda vez, vamos a hacer interpelaciones y vamos a pedir la destitución por incumplimiento de deberes, van a tener procesos porque están incumpliendo deberes. Podemos denunciar esta actitud vergonzosa de la gobernadora de este centro penitenciario que al parecer está ocultando algo y no quiere que veamos a Patricia Hermosa, cómo está su situación de salud, no quiere que tengamos una conversación, vulnerando una atribución constitucional que tenemos los diputados de fiscalizar a los órganos del Estado. Este es un acto por segunda vez que hay una actitud poco amistosa con la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a interpelar, nosotros vamos a interpelar a las autoridades, a cuestionar y vamos a pedir la destitución de estas personas que no están permitiendo la entrada a los diputados. Ahora es la segunda vez que ustedes intentan, es la segunda vez, es la segunda vez, vamos a hacer interpelaciones y vamos a pedir la destitución por incumplimiento de deberes, van a tener procesos porque están incumpliendo deberes.